Hola, bueno, nosotros venimos de la ciudad de la eterna primavera. No hay mucho sol, sí que les voy a regalar un poquito. Les voy a regalar un poquito. Bueno, comenzar contándoles cómo nació esto del año 2012. Muchas preguntas, escuchando a nuestros alumnos, qué es lo que estaba pasando en el mercado. Nuestros alumnos tenían que esperar con la malla que teníamos en ese entonces, el 2012. ¿Cómo trabajar hasta el cuarto semestre? Y lo que siempre nos preguntan, ¿qué pasa con la deserción? ¿Qué están haciendo por la deserción? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos a que sean emprendedores? ¿Cómo le damos herramientas que en la malla no vienen? Conocimientos que no venían en la malla relacionados con el desarrollo nacional o local. ¿Y qué es donde nace este proyecto o esta idea, estas conversaciones de pasillo? Hola, buenos días. Antes de seguir con el tema que mi colega, jefa también, estaba contando saludarlos en Aymara. Somos del extremo norte de Chile, Puerta Norte. No los voy a insultar por si acaso. Es solamente un saludo. Kamisaraki, gilatanaca, cuyatanaca. Trabalenguas, sí. Kamisaraki, ¿cómo están? Gilatanaca hermanos, cuyatanaca hermanas. Nos gusta integrar los contenidos locales dentro de las diferentes... Yo diría, hayaya, salud. Nos gusta integrar los contenidos locales a lo que hacemos, en especial para dar un toque de diferenciación. Dentro del ámbito que nosotros trabajamos, que es el turismo, es aquello lo que genera la diferenciación de los destinos y lo que aumenta o permite la competitividad en cada una de las empresas, servicios públicos, etcétera, etcétera. Y este proyecto, como bien comenta Lorena, nace de una conversación de pasillo. ¿Por qué? Porque vemos que la ciudad de Arica, o la región de Arica y Paninacota, presenta condiciones inmejorables para lo que es un turismo de clase mundial. Tenemos el diamante en bruto, pero nos quedamos en eso. El diamante. Pregunta, ¿cuántos de aquí conocen Arica? Ah, somos varios. Me parece bien, me parece muy bien. Eso es bueno. Hay harto sol de estos días. Eso es la envidia, nada más. Hay un autor, un historiador ariqueño, Luis Garzúa, que por ahí por el año 69 escribe el libro Arica Puerta Nueva, la historia de la ciudad, donde en su introducción relata lo que era la época dorada del Puerto Libre. No sé si es que, bueno, ustedes no creo que sepan de esa época, somos todos muy jóvenes como para tenerlo en la mente. El Puerto Libre, o lo que son las zonas francas, una zona industrial, comercial, de gran desarrollo económico, que dice Luis Garzúa que esta localidad o esta ciudad presentaba productos únicos, como por ejemplo... ¿Momio de 10.000 años de historia? No, no, pues hablemos de lo que se vendía en Arica. Bueno, en esa época, si tú ibas a Arica, podías encontrar las camisas Arro, ¿qué le eran las mismas que se vendían en Europa o en Estados Unidos? Televisores Voloco, las citronetas, las Citroën, bueno, los relojes se vendían por kilo en aquella época. Muchos detalles. Y como bien dice la introducción, era una ciudad que generaba, que atraía. Eso lo fuimos perdiendo por diferentes razones, que no las vamos a discutir ahora, pero que nos quedaba todavía, digamos, esta potencialidad asociada al patrimonio cultural, el patrimonio histórico de la ciudad, el legado de los Chinchorros, las momias más antiguas del mundo. No solamente aquello, sino que también el legado relacionado a la historia peruana. Como bien deben de recordar, esta zona pertenecía hasta un par de años atrás al Perú, donde el desarrollo arquitectónico fue muy interesante. Obras, por ejemplo, diseñadas por Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel en París, entre otras más, fueron llegando a esta parte del sur peruano y que hasta el día de hoy se mantienen. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, no olvidarnos de los afrodescendientes. Hay mucho, había bastante. Había mucho, demasiado que hacer, pero que no nos hacíamos caro. Claro, entonces, ¿qué hicimos? Que es un poco lo que Lorena va a contar ahora en la historia del proyecto. ¿Qué hicimos con el proyecto? Primero que nada, cuando nos juntamos los de turismo, somos medio desordenados y empezamos a hacer una lluvia de ideas. Y decimos, bueno, canalicemos y veamos qué vamos a hacer. Lo vamos a dividir en cuatro fases. Primero, la conversación del pasillo, ponerle un eje central y un esqueleto. Luego, evaluación de los circuitos patrimoniales que existían y que carecían de ser atendidos y que nosotros nos podíamos acercar. Tercero, tallero formacional para los alumnos que no los dábamos en la malla que teníamos y que se lo íbamos a tener que dar en forma adicional. Y la evaluación de resultados para que esto fuese serio y realmente los alumnos entendieran que se podían certificar y podían verlo como una herramienta. Y aquí también nace el FD2. En esta conversación de pasillo, teníamos el 90% de nuestros docentes especialistas insertos en el mercado. No es que no estuvieran, estaban insertos en forma dual. La baja presencia de contenidos locales en el programa de estudio. Escasas oportunidades que los alumnos tuviesen para especializarse. Y aquí es donde nosotros nos detuvimos y dijimos, hoy tenemos un tremendo problema, pero tenemos una tremenda oportunidad. Y esta oportunidad fue la que nosotros nos abrazamos y empezamos a desarrollar. Pero también aprovechando el fuerte vínculo que tenemos con instituciones públicas y privadas como institución en el norte, Arica y La Senera son las únicas sedes que presentan la carrera de turismo. Calama se descontinuó, Iquiquitas ya hace muchos años, COPEPEO también. Entonces, este vínculo, muy muy amarrado, muy muy fuerte con las instituciones públicas, nos permitió generar estas conversaciones de cómo podíamos nosotros aportar y cómo podíamos entregar una herramienta de diferencia, de valor agregado a nuestros alumnos. Que egresaban y muchos de ellos, un alto porcentaje, se veían frustrados al primer año, al segundo año, porque no encontraban la posibilidad de insertarse rápidamente en el mundo laboral. Entonces, la idea, ¿cuál era? Un poco transformar esa mirada de excepción de lo que habían estudiado en una posibilidad de ellos mismos construir su trabajo a través de la formación de guías patrimoniales. Pero no quisimos solamente dedicarnos a formar guías, sino que también profesionales integrales que tuvieran la posibilidad de aplicar estos conocimientos en otras áreas. Como por ejemplo, la gestión, que es la administración de circuitos, con todo lo que ello conlleva, que es desde la parte inicial, que es el diseño, hasta la ejecución como tal. En la fase 1, lo que realizamos fue aplicar una metodología de la Organización Mundial del Turismo, la aplicamos y la adecuamos a la realidad local, que consistía en evaluar, como bien decía Lorena, los circuitos turísticos patrimoniales que habían en ese entonces, estamos hablando de primavera del 2012. Hicimos una revisión de todo lo que se ofrecía dentro de la región. Vimos cuáles eran los que estaban más acordes a la realidad, digamos, de nuestros estudiantes, a la realidad que fueran operables, comercializables. Porque muchos de ellos estaban en el papel. Eran parte de un inventario. Estaban en los estantes de las empresas de turismo, pero no se comercializaban. Generalmente eran dos o tres los que se vendían y nada más el resto existían, pero no había gran movimiento. Entonces, tomamos aquellos circuitos, junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, revisamos un material, que es una guía, que se encuentra a disposición, está en PDF, está en Internet, una guía patrimonial de circuitos históricos por la ciudad. Y decidimos, ok, en base a estos circuitos vamos a trabajar. Seleccionamos dos, ya, por el casco antiguo. Para los que conocen Arica, se pueden dar cuenta que en el centro de la ciudad, ya calle 21 de Mayo y los alrededores, Plaza Colón, hay una gran cantidad de edificios que, claro, los monumentos nacionales están puestos en valor, pero los demás, no. Hay muchas casas, hay muchos edificios con historia, con anécdotas, con mitos, con leyendas, con, qué sé yo, que no eran incorporados dentro de los recorridos turísticos o lo que se ofertaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicar esta metodología de la OMT, evaluarlos, ya, generar insumos, también para el Consejo de la Cultura, para el Consejo de Monumentos Nacionales y para nuestros propios estudiantes, de información histórica, hicimos un trabajo de investigación, de análisis, etcétera, etcétera, para luego ya determinar en qué condición se encontraban. Esto fue la primera parte, ya. Esto fue el primer trabajo que desarrollamos. No, y muy importante que descubrimos que había mucha gente local que vivía en Arica y no conocía el centro de la ciudad ni la importancia del centro de la ciudad. Porque ustedes saben que un city tour, habitualmente que atiende un turista, está por ocho horas, los lleva rápidamente por la ciudad, pero no potenciaban el centro de la ciudad a través de un walking tour o un tour peatonal, que es a lo que nosotros formamos a nuestros alumnos para que ellos pudieran vender este producto de dos a cuatro horas. Bueno, me imagino que los que conocen Arica también conocen Tacna. ¿O no? Está en la fotografía, se asocia de inmediato, el matute, las compras y cosas por el estilo. Bueno, la idea de la primera fase de evaluar los circuitos fue sacarlos de las aulas los muchachos, no concentrarnos solo en la lectura, en leer historias, cosas por el estilo, sino que aplicar y desarrollar aquellos circuitos. Realizamos muchas salidas a terreno. Por ejemplo, una de ellas fue a Tacna, para algo que quizás, dependiendo del punto de vista de cada uno, no es muy positivo, que es comparar. Caer en comparaciones a mí en lo personal no me gusta, pero era necesario. Era necesario ver la realidad de 38 kilómetros hacia el norte. Media hora. Media hora directo, 45 minutos con los papeles en frontera, y ver por qué, cuál era el motivo de una alta visita, en especial chileno, ¿cierto? Que nos diferenciaba, o sea, por qué era tan llamativo. Entonces, realizamos circuitos tanto en la zona de Arica como en Tacna. Diferentes actividades donde ellos fueron capaces de evidenciar en terreno la realidad de la infraestructura urbana, no solamente de los edificios como tal, sino que cómo están dispuestas ambas ciudades, para poder comenzar a generar la información necesaria para que el día de mañana, o bueno, ya el día de hoy en realidad, estos chicos se puedan transformar en guías. Pero que sean motivadores. ¿Para qué? Motivadores para que la gente, no es que tengamos malas, sino que también gaste un poquito más en nuestra ciudad. Que nos vaya y deje tantos recursos en Tacna, a modo de datos estadísticos, ya que estaban hablando de estadísticas por ahí, por cada fin de semana largo, es un promedio de un millón de dólares lo que se genera como gasto turístico en la ciudad de Tacna. Estamos hablando de cualquier festivo que está asociado a un fin de semana. Es mucho dinero. Y al día de hoy todavía se habla que el desarrollo económico de la ciudad de Arica es muy bajo. Entonces, ¿por qué? Tenemos mucho que ver. En una ciudad, en una región, hay mucho que ver, pero todavía poco que hacer. Y esa es la problemática que tenemos. Que la oferta, ¿cierto? Que le entregamos al turista, al visitante, inclusive al mismo local, al mismo ariqueño o de la región, es muy escasa. La oferta gastronómica, la oferta de actividades, etcétera, etcétera. La segunda fase, ¿ya? Esta es muy importante. Bueno, ustedes escucharon, yo soy un poquito más viejita que afuera. Cuando uno trabajaba en el guiado, habitualmente trabajaba con estas famosas carpetas y láminas. Llega uno a tener 100, 200 carpetas, espéreme, turista, vamos a ver qué páginas les puedo mostrar. Pero los jóvenes, todos muy trabajan con la tecnología, son muy hábiles. Y había muchas herramientas. Entonces, oye, tenemos un montón de material. Trabajemos con los tablets. Ahí vemos una niña, una de nuestras alumnas, que traspasaron todas las láminas de Arica antiguo a un tablet. Entonces, ya era diferente. Esperen en la carpeta a ese niño. Y le pasaban a cada uno de los pasajeros y podían lograr algo mucho mejor. Y lo llevamos a la tecnología. Y esa tecnología no solamente en un tablet, se puede poner en un celular. Y ahí acercamos mucho más y logramos algo que se llama fidelización. Y nuestros alumnos se fidelizaron y se encantaron con su Arica. Estos talleres fueron tres en total, ya que se fueron realizando a lo largo de la duración del proyecto. Pero, ¿qué buscaban estos talleres? Que los estudiantes, no solamente de aquel entonces, no solamente alumnos, sino que también egresados, teníamos una alta participación de titulados, de exalumnos que habían salido hace dos años, tres años, inclusive diez años atrás, que se motivaron, que vieron la información que nosotros generábamos. Utilizamos mucho las redes sociales, para difundir, para estar hablando de lo que estábamos realizando. Y estos se fueron interesando, se fueron solicitando inscripciones. Mostrémosle la página web, que fue creada justamente. ¿Tenemos...? Sí, no, no tenemos. Dejémosla, pero... Bueno, en la página web, los alumnos, todo lo que nosotros les enseñamos, íbamos subiendo de inmediato, subiendo fotografías. Esa página funciona hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de tres años. Entonces, aquellos que hicieran el programa, o exalumnos, o quien quiera entrar, es gratis. Ellos entran, bajan todo el material, y pueden trabajar con él. Y estos talleres están enfocados en tres. Primero, en lo que es el diseño de circuitos, diseño, ejecución como tal. Luego, un taller de formación que estaba basado en expresión oral. La expresión de un guía, la capacidad de interpretar un lugar, de entregar otra información de distintas maneras. Aprovechando las tecnologías, como bien comentaba Lorena, sacar esa mirada tradicional de que mi material de apoyo es solamente la fotografía impresa a dispositivos móviles que son tan simples como apretar un botón. O sea, un touch, lo que sea, ¿cierto? Yo tengo toda la información. En la fotografía anterior, no sabía la turista, creo que por ahí se ve la turista, ¿no? Donde la información que entrega el guía, en este caso, es mucho más dinámica, más interactiva, más atractiva, porque permite llevar al pasado, al cliente, al turista, ¿cierto? y comparar cómo era en aquel entonces, ¿cierto? En el año 40, en el año 50, en el año 60, y lo que es el día de hoy. Ubicarse en el lugar donde fue sacada la fotografía. Aprovechar también la conectividad a internet para la reproducción de videos. O sea, lo que hablamos el día de hoy de realidad aumentada, ¿ya? Escaneando códigos QR que están en los edificios patrimoniales, etcétera, etcétera. Y el tercer taller era el que está enfocado al patrimonio, ¿ya? Obviamente, vemos el diseño de ruta, las técnicas interpretativas y, por último, lo que es el patrimonio local. Profundizar estos contenidos que quizás en el anterior programa no lo veíamos en detalle, ¿ya? Contenidos que son propios de cada historia local. Estas anécdotas, historias secretas de pasillo que tiene cada ciudad. Y, por último, bueno, por último decir ¿cómo certificamos nosotros nuestros alumnos? Bueno, nosotros tenemos dos alianzas muy importantes que trabajaron con nosotros de la mano. Una es el Consejo Monumentos Nacionales con quien trabajamos desde el año 2001 haciendo guiados patrimoniales y la otra es el Consejo de las Artes y las Culturas quienes nos ayudaron y certificaron este curso. Ustedes dirán ¿cuánto logramos certificar? Porque no se certificaron todos. Tenían que cumplir asistencia, contenido y luego ser un guiado. Aquí le realizaron el guiado a cada uno de los alumnos a juntas de vecinos, colegios, a la Junji y de los cuales logramos el 80% de los alumnos que se certificaran. De 40. De 40 alumnos. Claro, de 40 participantes eran 25 aproximadamente alumnos, ¿ya? Y el resto exalumnos. De esos 40 el 80% pudo certificarse. Ahora, algún tema bien importante que generó este proyecto fue que de los egresados, de los titulados que estaban un poco desmotivados con lo que habían estudiado, que no habían tenido la oportunidad de encontrar trabajo, fue que luego del curso y por la alianza que teníamos con las instituciones públicas y también algunas empresas del sector privado, al día de hoy se desarrollan y están trabajando como guías de turismo. Están insertos en el programa Vacaciones Tercera Edad que tiene Cernatur operado por una empresa local y nacional realizando circuitos gratuitos en algunos casos con Cernatur, con el Servicio Nacional de Turismo y otras actividades más que surgieron, que nacieron de justamente de estas conversaciones al interior de los talleres. Lo otro que sucedió y que hasta el día de 2012 hasta ahora es que esta ruta se está poniendo en valor y que realmente se están haciendo. Hoy Cernatur está trabajando con esta ruta. Hoy nuestros alumnos son convocados por las instituciones, colegios para que se hagan los guiados. Entonces, nuestros alumnos están trabajando, esto se sigue haciendo y podríamos seguir con este tipo de proyectos otras fases para que se mantuviesen. Y realmente hemos logrado que nuestros alumnos se fidelicen, se encanten con la carrera y logremos la visión y la misión que INACAP tiene. Hoy tenemos la nueva malla que trae todo lo que tiene relación con cultura y patrimonio pero aún podemos hacer más. y seguir innovando. Justo harpa. Trenimara.